Vamos, 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 sorpresas, vamos, 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 en corazón. Candidata Emilia Domínguez, del partido Nueva Alianza. Muy buenos días. Hay un dicho que dice que la corrupción somos todos, cosa que no comparto, ya que además para que haya corrupción se necesitan dos. Por eso, invito a la ciudadanía a seguir trabajando con las familias en el tema de los valores y preponderar sobre todo en la honestidad, porque esas serán las únicas armas con las que podremos contribuir a tener mejores hijos y mejores ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Candidata. Un buen día, otra vez, nuevamente. Yo sigo insistiendo que la educación y los valores en la familia son la parte más importante para que nuestros hijos salgan adelante. Hay mucha crisis, si bien es cierto que la corrupción existe. Se ve de manera diaria en el municipio. Y seguramente, si echamos un ojo al Estado y al país, por supuesto que también existe. Pero, ¿cómo podemos contrarrestar la corrupción? ¿Cómo podemos tener un antídoto para la corrupción? Cuando esta se genera desde la parte humana, y esa parte humana viene generada también desde el seno de la familia. Sigo insistiendo que la educación y los valores son las armas, son las herramientas. Precisamente en una de mis propuestas, en el tema de las mujeres, está la preocupación de que hay que mejorar las percepciones laborales de ellas. Ya que a pesar de la tan trillada palabra de equidad e igualdad que existe en las leyes, estas todavía aún, en pleno siglo XXI, no se respetan. Continúan las mujeres todavía en posiciones inferiores, a pesar de estar mejor preparadas que muchas de los hombres. Y que aún cuando estén en similares circunstancias, en las direcciones, sin embargo, su salario todavía continúa siendo inferior. Es cuanto. Por supuesto que muchos de los temas que aquí se están exponiendo tienen que ver con el tema de las familias y de las mujeres. El tema de la vivienda, que es algo muy importante, en donde en el municipio de Ome hay una gran carencia. Lo vemos todos los días cuando los precaristas salen a la calle. El tema del agua, que tiene que ver con la salud. El tema de lo que hace rato decía Marino. El tema de la prostitución que se está generando. Y todo por esa falta de valores y todo por esa falta de atención a las familias en donde creo que ahí los gobiernos están fallando. En mi experiencia como regidora, he visto que se invierten en obra pública, menos en las familias. Yo creo que a eso hay que apostarle mucho. Yo quiero invitar no nada más a los jóvenes a votar, sino a toda la ciudadanía, ya que si no sales a votar, ciudadano, ciudadana, otros saldrán a votar por ti. Desde aquí te exhorto a cumplir tu palabra con tu voto. El 5 de junio, cumple tu palabra, esa que me dijiste, esa que me has dicho. Cuando andamos de casa en casa, cuando te encuentro en el mercado, cuando te encuentro en la calle, cuando te encuentro en las colonias y en los ejidos, esa que me dijiste de frente, que ya están hartos de los mismos, de los mismos partidos y de los mismos políticos. Entonces te invito a votar por la alternancia, vota por la diferencia, vota por turquesa. Agradezco al Instituto Electoral por la oportunidad que nos da de presentar estas propuestas a la ciudadanía. En México se han logrado avances significativos que permiten que las mujeres ocupen cargos políticos y de toma de decisiones que aún persisten y que aún persisten obstáculos. De 25 países que integran Latinoamérica, México ocupa la posición número 20, por lo que impulsaré la igualdad de género como ruta que permitirá que conquisten más posiciones de poder. El Sinaloa de hoy exige una visión de presente. No podemos crear un futuro con un pasado que ya conocemos y un presente como el que estamos viviendo. Se necesita transformar lo que hoy afecta para de ahí construir con hechos reales un Sinaloa, un Ahome y un Guasave mejor. Es por ello que seré puente de interlocución para difundir y defender las libertades, resaltar los valores como pilar de la sociedad. Es indispensable darle a la educación un lugar preponderante en el rescato del tejido social. Asegurar el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género en todos los ámbitos. Elevaré como una de mis más anheladas propuestas el desarrollo y la participación de las mujeres en el ámbito político, laboral, educativo, de salud y familiar. Es por ello que el Partido Nueva Alianza propone políticas públicas de género que vayan encaminadas a consolidar el criterio de igualdad de oportunidades tanto en lo político como en lo laboral para promover mejores condiciones de desarrollo en las mujeres. Y de llegar al Congreso del Estado, voy a proponer la Ley de Transversalidad de Género en materia laboral. En educación y empleo, fortalecer los programas educativos con perspectiva de género, derechos humanos y valores, tanto para alumnos como para las madres jefas de familia. Y aquí es muy importante y necesario fortalecer la escuela para padres. También promover una cultura empresarial y gubernamental que incorpore a las mujeres como parte de su fuerza laboral y se garanticen ascensos en el desarrollo profesional, así como a igual trabajo, igual remuneración salarial. ¿Por qué es necesario crear también espacios recreativos, deportivos y culturales? Porque de seguir descuidando, este pilar tan importante que son los jóvenes en las familias son quienes están más en riesgo de convertirse en la reserva del crimen organizado. Desde el Congreso del Estado, propondré y aprobaré mayores recursos para estos programas, lo cual permitirá una mejor convivencia y sano desarrollo en las familias en temas de salud, valores, derechos humanos, perspectiva de género, igualdad de oportunidades, generación de espacios recreativos, deportivos y culturales. Es cuanto. En mi cerca de 30 años de trabajo político y social, siempre hemos encontrado las mismas necesidades y carencias de las que hoy se habla, pero cada día alcanza menos para las familias. Como enfermera que fui en Juan José Ríos cerca de 15 años, y estoy hablando de aproximadamente 20 años que estuve ahí, quiero decirles que son las mismas carencias que me estoy encontrando hoy, que ando en campaña. Entonces, han pasado muchos gobiernos y no se los han resuelto y están peor. Y por supuesto que de llegar al Congreso voy a apoyar la iniciativa ciudadana que tanto hacía, ansían los de Juan José Ríos, a través de su coordinadora del pro-municipio de Juan José Ríos. Muchas gracias. Bueno, aclarando que no es en respuesta a lo que dijo aquí mi compañero del Paz, MC, pero sí quienes me conocen en mi trayectoria política y social, saben que en los espacios que yo he ocupado, he devengado ese salario. Saben que como representante popular, porque es la segunda vez que soy regidora, no he ido a perder el tiempo. Me gusta trabajar con la gente, me gusta atenderla, me gusta hacer las gestiones que se nos han presentado, pero también me gusta dar resultados. No nada más atender, no nada más gestionar, sino llegar hasta los resultados. Y siempre he trabajado, y uno de los temas que más me ha encantado es el tema de las mujeres, de las familias, de los derechos humanos y de los grupos vulnerables. Por eso mis propuestas siempre han sido encaminadas en esos temas. Soy una mujer preparada para ocupar estos espacios y más. Espacios que he logrado a base de trabajo y esfuerzo de cerca de 30 años. Espacios que a mí me han costado, nada ha sido regalado. Y eso les consta a quienes me conocen. Y estoy en donde estoy, precisamente a base de perseverancia y esfuerzo. Ciudadanos y ciudadanas, si vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Si no estás conforme por quienes te representan, cumple con tu palabra este 5 de junio. Vota por la alternancia, vota por el Partido Navalianza. La que asegura estoy con Rubén Félix en la presidencia y su servidora como diputada, aún se consolidará como el mejor municipio de Senado. Muchas gracias a Lies por la organización del evento. Y a ustedes ciudadanos que nos están escuchando. Y sobre todo, a mi familia. El tema de la familia es inagotable. Desde el Congreso del Estado, seguiré impulsando y apoyando a este pilar tan importante. Pero sobre todo, los hijos y los jóvenes. Tanto en los ámbitos de derechos humanos e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Vamos por los mejores salarios para fortalecer la economía familiar. Y mi compromiso es seguir haciendo lo que siempre he hecho. Trabajar, trabajar y trabajar. Vota por la alternancia, vota por Nueva Alianza. Muchas gracias. Vamos, 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 sorpresas. Vamos, 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 en corazón. Hoy siento en el alma ser mexicano. Hoy el mundo escucha nuestra canción. Hoy el mundo escucha nuestra canción.